Aventura Sabes, nunca te podré olvidar Hoy quisiera navegar por tu cuerpo y saborear la dulzura de tus besos Sabes, es tu culpa corazón Entraste en mi habitación, me miraste con pasión Y prendiste mis deseos de quererte enamorar De expresarte todo lo que siento Poderte acariciar y abrazarte con mi cuerpo ardiendo Y así poderte amar hasta asociar lo que siento aquí dentro En ti amanecer como dos cuerpos saciados de amor Oye mami, venganme, yo te puedo hacer feliz Don't you find your bitch and me, can't you see your mama in me Me robotas hasta el fin, que me voy a hacer sin ti Fire in air, I'm rolling deep, you open my 15 Me voy Ponla a llorar, ponla a llorar Eres un encanto de mujer Un encanto de mujer Como puedes entender mi necesidad de amar De adorarte y de querer Eres predilecte en el amor Te entregas a la pasión Y cuando estoy a tu lado me entregas tu corazón Y quererte enamorar Y expresarte todo lo que siento Poderte acariciar y abrazarte con mi cuerpo ardiendo Y así poderte amar hasta asociar lo que siento aquí dentro Y en ti amanecer como dos cuerpos saciados de amor Oye mami, venganme, yo te puedo hacer feliz Don't you find your bitch and me, can't you see your mama in me Me robotas hasta el fin, que me voy a hacer sin ti Voy a ir a ir a un montón de mil, que me voy a hacer sin ti Voy a ir a ir a ir a un montón de mil, que me voy a hacer sin ti Yo te puedo hacer feliz Don't you find your bitch and me Don't you find your bitch and me, can't you see your mama in me Me robotas hasta el fin, que me voy a hacer sin ti Voy a ir a ir a un montón de mil Take you up and make your team No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.